La Fundación Sur Futuro y el Instituto Nacional de la Vivienda firmaron un acuerdo de colaboración para la construcción y reparación de viviendas a través de sus planes sociales, iniciando con la construcción de 50 casas para familias en situación de vulnerabilidad. Se comprometieron a seguir o conseguir los aportes necesarios para la ejecución de los programas acordados, siendo responsabilidad específica de Sur Futuro, la preselección de las familias a ser beneficiadas, establecimiento de planes de acción coordinados para beneficiar el mayor número de familias de escasos recursos que viven en estado de vulnerabilidad, así como la rendición de informes correspondientes. El INVI, por su parte, se comprometió a aportar parte de los materiales y mano de obra necesaria para la construcción o reparación de las viviendas. Los documentos fueron rubricados por el director general del INVI, Mayobanex Escoto, y la presidenta de la Fundación Sur Futuro, Melba Segura de Grulló.